A continuación, la plática para matrimonios. ¡Comenzamos! Esta parejita de esposos que ha dedicado gran parte de su vida, de su esfuerzo, de su talento y sobre todo de su llamado para podernos dirigir con consejos tan prácticos a todos los matrimonios. Y en esta atardeciera está mi joven, guapo y amado esposo, Jorge Mozo. Mi amor, bienvenido. ¿Cómo te sientes de tener a estos invitados de lujo en cabina? Me siento muy emocionado. Creo que, como lo hemos mencionado, que siempre estar dispuestos a aprender, a escuchar. Y bueno, estamos, mira, tiramos la casa por la ventana. Estamos muy contentos porque se encuentran con nosotros Cintia Osuna y Daniel Osuna, que ellos han escrito un libro que ha pasado por muchísimas manos, que ha ayudado a muchísimos matrimonios. Este libro, Indivisibles, que híjole, es otro rollo para todos aquellos que quieran andar de esposos, que ya se piensen casar, aquellos que andan pensando que sí, que no, que acá, tienen que leer este libro. Entonces, quédense con nosotros porque esto se va a poner muy bueno. Súbala a la radio y ponga bien el celular porque la plática va a estar tremenda. Exactamente. Y sin más, bienvenidos, Daniel, Cintia, qué gusto tenerlos en Radio Vida. Hola, ¿qué tal? Qué padre, podemos conectarnos desde Guadalajara, Jalisco, a Ciudad Obregón, a la tierra. Hermosillo, Hermosillo. ¿Está en Hermosillo? No, en Ciudad Obregón. Estamos admitiendo para Hermosillo y Obregón al mismo tiempo. Pero estamos en Obregón. En tres ciudades al mismo tiempo, ¿qué tal, eh? De igual manera, nos encantaría estar en Hermosillo o en Ciudad Obregón, porque son ciudades que amamos muchísimo, que tenemos una conexión muy especial con el corazón de las personas allá, así que, y también nos gustan mucho los tacos, así que. Por eso, nos da mucho gusto, pero qué padre, qué padre compartir este tiempo con ustedes. ¡Fabuloso! Pues bienvenidos a Radio Vida y pues nos traen un tema a compartir las cosas que dividen un matrimonio. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado y hemos dicho que somos un solo clan, que somos un solo equipo, que como matrimonio somos ahora uno y que lo mío es tuyo y puras de esas? Pero a la hora de la hora hay cositas que se nos pueden pasar, que pueden quebrar, pueden lastimar nuestro matrimonio. Entonces, hay cosas que dividen y este tema seguramente va a ser de gran bendición para todos y queremos escuchar cuáles son esas cosas que pueden estar dividiendo mi matrimonio y que a lo mejor no me doy cuenta. O a lo mejor y sí, y me cuesta trabajo admitirlo, ¿no? Sí, así que chicos, adelante, bienvenidos. Sí, es bien interesante porque no se trata tanto de las cosas en sí que nos dividen, sino de cómo nosotros permitimos que nos dividan, ¿no? Porque estas mismas cosas, estas mismas personas, estos mismos retos que enfrentamos como matrimonio, a unos los pueden unir y a otros los pueden dividir. Entonces, nos hemos dado cuenta que estas cosas que nosotros permitimos que dividan el matrimonio son como ladrillos que se van apilando, ¿no? Y van formando una pared que termina por separarnos completamente, ¿no? Y el primer tipo de estas cosas que nos dividen son las personas, ¿ok? Las personas. Y dentro del área de las personas, pues, hay muchas personas que pueden dividir nuestro matrimonio si se lo permitimos. Empezando, por ejemplo, por los padres, ¿no? Si no cortamos el cordón umbilical cuando nos casamos y dejamos que nuestros padres estén entrometiéndose en nuestra relación, si estamos dependiendo de ellos económicamente, si estamos dependiendo de ellos emocionalmente, van a estar metiéndole ruido a nuestra relación y creando división, ¿no? Otras personas, por ejemplo, que pueden dividir nuestro matrimonio son nuestros hijos. Y a pesar de que son unos bombones y los amamos y los queremos mucho, si nos descuidamos desde que nacen, ahí están en medio de la cama, ¿no? Hasta los 12 años. Dividiendo, lidiando a la pareja desde que nacen ahí, luego cuando empieza el proceso de crianza, de disciplina, ahí nos empezamos a pelear entre nosotros por cómo disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Y después, ya que están en la juventud y, bueno, si lo permitimos, los hijos pueden ser un agente de división para el matrimonio, ¿no? Sí, de hecho, o sea, pueden haber muchas personas, amigos y susodichos, exnovios, amigos de la prepa, etcétera. Pero como dice Daniel, es el lugar que le damos en nuestro corazón. No es tanto que las personas sean el enemigo, sino el lugar que tienen en nuestro corazón y cómo eso está dividiendo nuestra relación. Y a mí me encanta pensar que a veces nos enfocamos mucho en la suegra o en el posible adulterio que haya, pero nunca pensamos en nosotros mismos. O sea, empezando con el yo, con mi egoísmo, es la primera persona de la que tú te tienes que cuidar porque es la que más divide entre nosotros, ¿no? El estar enfocado solamente en nosotros y son las pequeñas cosas las que realmente van dejando un estrago fuerte en nuestro matrimonio. O sea, a veces uno piensa que el problemón más grande, la crisis más grande es la que va a destruir nuestro matrimonio. Pero son las pequeñas cosas que suceden diariamente, las que traen un efecto negativo y de división, como lo que estamos hablando ahorita. Las personas, siempre va a haber personas en nuestra vida, siempre vamos a tener amigos, nuestros hijos siempre van a estar ahí. Pero la prioridad en las personas, la prioridad debe ser nuestro matrimonio, debe ser nuestro esposo o la esposa, ¿no? Así es. Y la segunda cosa que nosotros vemos que causa división son nuestras actitudes, ¿ok? Las actitudes son nuestra respuesta controlada a lo que no podemos controlar. Entonces, todo el día estamos manifestando actitudes, todo el día estamos enfrentando situaciones que están fuera de nuestro control, incluyendo el estado de ánimo de nuestra pareja o sus propias actitudes, incluyendo circunstancias inesperadas, no prende el carro, estaba ponchada la llanta, los niños salieron tarde de la escuela, qué sé yo. O sea, situaciones que enfrentamos todos los días, pero no vamos a ser divididos por las situaciones, sino por cómo las afrontamos cada uno, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, tener una actitud divisiva, como decir, es que esta es tu bronca, tú causaste esto, tú arréglalo, ¿no? O podemos tener una actitud de unidad, ¿no? Podemos tener una actitud, por ejemplo, áspera, ¿no? Un trato áspero o podemos tener un trato amable con nuestra pareja. Podemos tener una actitud cerrada o una actitud abierta. O sea, la actitud nosotros la decidimos, no decidimos la circunstancia, no decidimos cómo está la condición emocional de nuestra pareja, pero sí, por ejemplo, podemos decidir si ser apáticos a su condición o ser empáticos a su condición. Esas son actitudes. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos actitudes que nos repelen el uno al otro, que nos separan el uno de nosotros y tenemos que estar bien atento a ellas, ¿no? Sí, sobre todo porque a veces pensamos que lo que está dividiendo nuestra pareja son las acciones, ¿no? Que también vamos a hablar de eso ahorita, pero tú empiezas en una actitud. A veces no necesitas ni siquiera que actuar de manera negativa o grosera cuando realmente tu actitud ya está trayendo una división, ¿no? Y bueno, la actitud, si se fijan, es algo que nosotros decidimos. Si yo tengo problemas con mis actitudes es porque tal vez todavía tengo la inmadurez de pensar que soy un ser reactivo y que yo reacciono por lo que los demás hacen o por lo que la situación determina. Entonces, yo soy una persona inmadura cuando yo no sé controlar mis actitudes. No puedo controlar el exterior ni siquiera el estado ánimo de mi pareja, pero sí puedo controlar la actitud con que la voy a tomar. De hecho, si tienes principios en tu corazón y te propones ser una persona que honra, que respeta, etcétera, tus actitudes ya deben de estar tomadas de antemano antes de que sucedan las cosas, saber cómo vamos a reaccionar aún a los problemas, ¿no? Y las actitudes también nos llevan ahora sí a hablar cosas, ¿no? O sea, Dios nos enseña en su palabra cómo en nuestra lengua hay un gran poder, un poder para construir o para derribar y destruir o podemos también dar vida y muerte también. O sea, nosotros también podemos decidir lo que sale de nuestra boca. Pero si no cambiamos nuestra actitud es muy difícil forzar a nuestra lengua a hablar bien o construir. O sea, si ya tengo una actitud de antemano destructiva, pues va a salir basura de mi boca, ¿no? Y yo creo que ahí es un punto ya muy, muy evidente cuando una pareja está dividida, ¿no? Cuando hay palabras de groserías, de mentiras, de chismes, de crítica, de destrucción hacia la otra persona, ¿no? No solamente hacia tu pareja, sino hacia el matrimonio en sí. No sé si me explico. O sea, cuando empezamos a hablar de, es que sabes que esto no va a funcionar, es que nos vamos a divorciar. O sea, ya empezamos a traer amenazas a nuestra relación y a destruirla con nuestras propias palabras. ¿Y qué verdadero es eso de que nuestras palabras tienen tanto poder? Porque yo les digo como esposas, nosotras tenemos la capacidad de levantar a nuestra esposa, de hacerlo sentir súper bien. Pero al mismo tiempo, somos una bomba de tiempo ahí, ¿no? Que de repente, ¡pah!, explotamos. Y decimos un montón de cosas que ni siquiera pensamos, ni siquiera sentimos, ni siquiera... Realmente no son convicciones, sino son puras emociones, ¿no? Y obviamente a los hombres también les puede llegar a pasar lo mismo. Pero yo sí lo veo mucho en las mujeres, que de repente, como que alguien nos puso en la mente esta idea de que todo lo que pienso lo tengo que decir. Y verdaderamente, ¡no hagan eso! No hay que hacer eso, o sea, hay que dejar que nuestro estado de ánimo se estabilice para que entonces lo que salga de nuestra boca sea muy bien pensado, ¿no? Sobre todo porque esas palabras están dividiendo nuestra relación. Si yo le digo a mi esposo, un día yo le digo, ¿sabes qué? Ni si te ocurra hacer eso, porque eso sí te dejo. Ya sembré algo ahí. Es una amenaza. Es una amenaza. Y aunque él no lo haga, él la trae sembrada, trae esa semilla sembrada. Y cuando se dé la oportunidad y él lo haga, ni siquiera va a hablar conmigo, porque él ya sabe que yo lo voy a rechazar, o que yo le dije, te voy a dejar, ¿no? Entonces, luego nos quejamos de por qué no hay intimidad o conversaciones serias o profundas. Pues es que hemos amenazado todo este tiempo, ¿no? Sí, entonces tenemos que escoger las palabras que usamos con nuestra pareja, ¿no? Dice la Biblia que todo lo que digamos sea bueno y útil a fin de que ayude a construir a la otra persona, que la edifique, ¿no? Que la levante, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos tratando de arreglar a nuestra pareja, aplastándola, humillándola, ofendiéndola, atacándola, y lejos de ayudar, lo que hace es que la repele de nosotros. A nadie le gusta estar donde le están atacando y donde le están reprochando y reprobando, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a hablar bien en el matrimonio de forma que lo que digamos construya, traiga unidad. Sí, además, porque cuando decimos palabras hirientes, lastimamos nuestros corazones y así vemos a muchos matrimonios guardando rencores desde los primeros años de matrimonio y luego ya tienen 30, 40 años recordándose lo que le dijo el otro, porque quedó, nuestro corazón es una tierra donde sembramos con nuestras palabras, ¿no? O sea, está bien chistoso como nosotros somos tierra, pero también somos semillas, ¿no? O sea, también regamos semillas. Entonces, cuando el corazón de tu esposa o de tu esposo está sacando puras semillas de veneno y destructivas, es muy probable que también es porque tú sembraste algo ahí o alguien más incluso del pasado lo sembró y es lo que está dando fruto en su vida. Entonces, hay que cambiar, hay que limpiar la tierra, hay que cambiar nuestra manera de hablar, ¿no? Sí, la cuarta cosa que causa división entre nosotros son nuestras acciones y hábitos, ¿no? Son aquellas cosas que decididamente hacemos y que están causando un daño en la pareja, ¿no? Muchas veces están ocurriendo cosas en el matrimonio, están habiendo decisiones personales que están teniendo un impacto colectivo, un impacto familiar, un impacto matrimonial y nosotros podemos decir, es que yo soy libre a hacer lo que sea, tú no tienes por qué andarme regulando, tú no tienes por qué andarme diciendo, no le afecto a nadie, pero tenemos que entender algo. Todo lo que hacemos estando casados tiene una repercusión en el matrimonio y tiene una repercusión en la familia. ¿Por qué? Porque ya no somos dos, dice la Biblia, ahora somos uno, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer que yo haga cosas que no le van a afectar a ella, o le van a beneficiar o le van a perjudicar o tal vez neutrales, pero no puede haber cosas, o sea, yo no puedo hacer cosas que no le afecten. Por ejemplo, si yo tomo una decisión de gastar dinero, aunque no me alcance y meterle una cuenta de crédito, al rato ese interés va a repercutir en la economía de la casa. O si yo hago cosas en secreto, al rato van a salir a la luz y van a causar una desconfianza que va a estropear la forma en la que nosotros nos ponemos de acuerdo y nos relacionamos. O tal vez una acción que puedo hacer, puedo estar haciendo un hobby, ¿no? Puedo estar gastándome todo mi sábado, dinero, tiempo, recursos, energías en este hobby y yo estoy abandonando mi familia en mi único día de descanso, ¿no? ¿Qué otra acción se te ocurre? Sí, y algo que quería agregar a esto antes de decir eso, es que tenemos que darnos cuenta que todos como matrimonios estamos siendo influenciados por ideologías que se manejan en todas las redes sociales, en la televisión, en las series, en Netflix, en todas partes y es esta idea de defender nuestra individualidad, ¿no? Tenemos por acá un problemito de conexión, no puede ser, ¿no? Ahorita que está, que no se... Ya que se estaba poniendo muy bueno. Nos tienen bien, bien, bien atentos y por acá hay un problemito de conexión, vamos a ver si podemos una vez más hacer la conexión con los chicos, ojalá que sí, con todo el favor de Dios, pero bueno, te voy a decir más o menos en resumen, mira, por acá tengo mis anotaciones y qué interesante el tema que nos traen Daniel y su esposa Cintia sobre las cosas que dividen y dentro de las cosas que dividen nos contaban que están las personas. ¿Cuántas veces hemos metido en el medio de nuestra relación a las personas que queremos, pero que han hecho que nosotros como esposos estemos divididos? ¿Cuántas veces hemos metido, como decía Cintia y decía Daniel también, a los propios hijos en medio de nuestra relación? Un papá que dice, quiero estar contigo, mi amor, o sea, quiero apapacharme contigo y resulta que el hijo dice, quiero dormir contigo, quiero estar contigo esta noche y la mamá, sí, vente mi bebé, vente mi hijito y ponemos en primer lugar al hijo antes que al esposo, cuando el esposo ya nos dijo, quiero estar contigo, ¿verdad? Entonces, las personas que nosotros metemos en el medio de nuestra relación son determinantes para nuestro óptimo matrimonio y también es determinante tener a personas en medio de nuestro matrimonio cuando nosotros, familia, estamos tratando de incluso, ¿no? O sea, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, también vimos que la segunda cosa que nos divide son las actitudes, lo que yo decido controlar, en especial lo incontrolable, ¿no? O sea, híjole, esas actitudes es lo que yo decido, cómo reaccionar, ¿no? Ante las situaciones que estoy viviendo y también decíamos que las palabras y las acciones, ahí nos quedamos, chicos, ya regresaron otra vez, qué bueno, nos quedamos bien picados y hablaban sobre las acciones, de cómo nosotros, las acciones nos pueden dividir como esposos y esposas y estamos destruyendo el matrimonio adelante. Sí, algo que les quería comentar es cómo somos influenciados por ideologías, ¿no? Y que las ideologías no son algo que se te va a presentar claramente o muy, obviamente, son pensamientos de otras personas que se van infiltrando a través de redes sociales, a través de conversaciones, a través de Netflix, las series y todo. Entonces, hay esta ideología ahorita, o no sé cómo, filosofía, por así decirlo, que crea esta cosmovisión de quiero ser feliz, quiero tener todo el éxito y todo eso. Entonces, no es que eso sea malo, lo malo es cuando tus logros se convierten en la prioridad y entonces empiezas a dividir tu relación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a que hábitos tan padres como ir a correr o como, no sé, ver el fútbol o estudiar una maestría, no es un hábito, pero cualquier acción que de repente, sí, la estoy, es buena, no se ve nada malo, pero todo mi tiempo, todos mis recursos, toda mi pasión, todo se está desbordando en eso y yo estoy olvidando las metas como matrimonio, ¿no? Los roles del matrimonio, las actividades, las prioridades, las metas que tenemos nosotros y las estamos dejando en último lugar y entonces eso empieza a traer división, ¿no? Yo les decía ahorita, no sé si se alcanzó a oír, pero los logros más importantes de mi vida como mi carrera, hobbies que he tenido, cosas que he aprendido, han sido juntos, o sea, es algo que hemos podido compartir y eso nos emociona juntos, pues no se trata de abandonar tus sueños, sino darle prioridad a tu matrimonio. Sí, 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 y aún nuestros sueños son para enriquecer el proyecto matrimonial, ¿no? Porque siempre tiene prioridad. Otro tipo de hábitos que traen mucha destrucción, mucha división son las adicciones, ¿no? Y hay muchos matrimonios siendo despedazados por la adicción a la pornografía, esto trae una corrupción impresionante al núcleo del matrimonio, destruye la confianza, corrompe la intimidad de pareja y muchos hombres están prefiriendo retener su adicción que retener su matrimonio. Otros están luchando, hombres y mujeres luchando con adicción a drogas o alcohol o a cigarro o a redes sociales o al tener el teléfono en la mano y está habiendo una desconexión. ¿Por qué? Porque lo que hacen las adicciones es robarse nuestros recursos, se roban nuestro tiempo, se roban nuestra energía, se roban nuestra pasión, nuestra motivación, se la roban y no la podemos usar para lo que se nos fue dado. O sea, una vez casados, nuestro enfoque, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías debería ser para enriquecernos en el matrimonio, ¿no? Bueno, y la última aquí, la quinta cosa que nos divide son los problemas y eso lo vimos muy claramente el año pasado cuando empezó la pandemia y empezó no solamente la enfermedad, sino todos los problemas que desató, como la pérdida de trabajo, las enfermedades, la muerte de seres queridos cercanos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que empezaron a suceder y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubo muchísimo crecimiento en divorcios, en golpes, en abusos físicos, violencia doméstica, en muchas discusiones, muchos problemas porque el matrimonio parecía que estaba muy bien, pero estaban divididos y un problema lo único que vino a hacer es el agota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, decía Daniela al principio cómo estas cosas, estos que estamos hablando, muchas veces hace que la gente se una. Problemas hace que hay gente que se une más que nunca y sobreviven y se apoyan y todo, pero hay personas que por el mínimo problema traen una división y yo creo que sucede cuando en vez de luchar juntos por resolver la situación, el problema, nos volteamos a ver y nos volteamos a ver como enemigos, como si fuéramos los causantes o la pareja fuera el causante del problema y empezamos a atacarnos, empezamos a criticarnos y todo. Entonces, en vez de luchar juntos, como lo dice la Biblia, ¿no? Que mejor son dos que uno. Y yo creo que el año pasado para muchos, bueno, para mí fue como, qué padre que estamos juntos en esto, qué padre que estamos atravesando una pandemia juntos, pero para otros era, prefiero estar sola que estar contigo, ¿no? Entonces, esos problemas económicos, problemas con los hijos, enfermedades, pérdidas de trabajo, pérdidas de recursos, la casa, no pudieron pagar la casa, traen estragos muy fuertes. Hay parejas que se divorcian después de muchos años porque perdió el trabajo el esposo. Y entonces los pactos matrimoniales, cuando decimos hasta que la muerte no se pare, y en la enfermedad y en la salud y la riqueza y la pobreza, se van a la basura porque es como, no, 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 yo voy a estar contigo si todo está bien, pero si no, ahí te veo, ¿no? Entonces, si los que nos están escuchando ya identificaron que han estado trayendo la ecuación para causar división, que han estado permitiendo que entre como ladrillos a dividir, lo que hay que hacer es reconocerlo, reconocer lo que yo he estado haciendo. Siempre queremos que nuestra fecha sea la que reconozca sus errores, ¿no? Pero algo sucede cuando el primero, yo, empiezo y digo, yo he estado permitiendo que personas tomen el lugar que le corresponde a mi esposo o a mi esposa. Yo le he estado dando prioridad a mis padres o a mis hijos, o tal vez yo he estado permitiendo una relación por WhatsApp o por Facebook con una persona que no es mi esposa. O yo he estado permitiendo que palabras que digo nos dividan o mis actitudes o mis acciones o los problemas, ¿no? Todo esto que vimos. Entonces, es bien importante reconocerlo y decirle a nuestra pareja, perdóname por yo permitir que esto se metiera entre nosotros. Por yo darle lugar, ¿no? A esto y preferir el problema que a la relación, preferir herirte, preferir salirme con la mía, preferir este hábito que nuestra relación o esta persona que la relación, ¿no? Entonces, ahí es el número uno, identificar lo que nosotros metimos, los ladrillos que metimos que causaron división y destrucción, ¿no? Sí, y la verdad es que pudiéramos quedarnos simplemente quitando la barda de ladrillos, pero lo que nosotros siempre les recomendamos es regresar a la unidad. Y para eso es un proceso de restauración, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con perdonar también, es de las dos partes. Y una vez que ya regresamos a la unidad, es trabajar intencionalmente en no permitir ningún huequito en ninguna de esas áreas que acabamos de hablar, ¿no? O sea, todo lo que hemos hablado, nosotros debemos de buscar la unidad en cuerpo, alma y espíritu, porque no somos solo un cuerpo, ni solo una mente, sino que somos un ser donde tenemos que integrarnos todo, todo lo que somos pensamientos, emociones, sueños, expectativas, pero también tener contacto físico, tener intimidad, tener una espiritualidad juntos, todo eso va a crear una unidad a un nuevo nivel. Y bueno, sabemos que son muchos puntos y que tal vez hablamos mucho de esto, pero de verdad los invitamos a que puedan seguir nuestro podcast de Indivisibles o incluso leer el libro, porque esto que hablamos es algo que nosotros escribimos en el libro de Indivisibles y cada uno de los temas que hablamos están desarrollados de tal manera que podamos darle una perspectiva más completa y aprender a regresar a la unidad, ¿no? Y sobre todo en el libro y aparte también en sus redes sociales, por ejemplo, los seguimos y vemos que constantemente suben material que creo que como esposo debemos también, así como nos preparamos para el trabajo, para ser un buen trabajador, hacer las cosas bien, tener un certificado, ¿no? Porque dices, necesito un certificado que avale que estoy haciendo bien las cosas en mi trabajo. Y muchas veces descuidamos esa parte de nuestro hogar que a fin de cuentas se supone que es por el cual trabajamos. Entonces, si te empiezas a llenar y empiezas a seguir, por ejemplo, a personas como ustedes que nos dan siempre esas estrategias, esos tips que te ayudan al día a día, porque muchas veces sabemos cuáles son los errores que estamos cometiendo, pero muy pocas veces las volteamos a ver y cuando menos nos damos cuenta ya traemos todo el mundo encima y ya traemos muchos problemas dentro del hogar, ¿no? Con pequeñas cositas que en algún momento podemos verlo como que insignificantes, pero que en su momento pueden hacer que eso insignificante traiga una ruptura completamente del matrimonio. Sí, como espositos hemos platicado también que muchas veces como esposos se nos olvida que la base que nosotros estamos construyendo es el parteaguas para las generaciones que vienen después de mí. O sea, lo que yo construya como matrimonio es lo que nuestros hijos van a ver de aquí donde lo construí para adelante. Entonces, si nosotros estamos construyendo un matrimonio así, quebrado, que se escupe las cosas, ay, discúlpeme, que sea palabra, discúlpeme, pero que nos decimos las cosas desbordantes porque nos decía Cintia, a veces que las traemos atoradas y que las gritamos sin tener conciencia de lo que estamos diciendo. Entonces, si de repente le estamos enseñando a los más chiquitos que ellos digan y que luego pidan perdón y si no, pues luego andamos bien, no hay bronca. Estamos enseñándole a los niños que cuando ellos tomen sus decisiones, de ahí partan. Y muchas veces son hábitos, como decíamos, amor, son hábitos que no nos damos cuenta que estamos sembrando. Y bien decía Cintia, somos tierra, pero también somos semilla, ¿no? Y como algo también, imagínate este matrimonio que tus hijos vean que mamá se la pasa todo el tiempo en el celular, papá llega del trabajo y quiere estar solamente en el celular, ¿qué van a hacer ellos cuando sean esposos? ¡Lo mismo! Estamos marcando un parteaguas y como esposos, no estamos haciendo eso por nuestros hijos. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es muy bueno, es muy bueno empezar a seguirlos. ¿Cómo los encontramos en redes sociales y también cómo podemos encontrar su libro? Bueno, nuestra página central donde están todos nuestros contenidos para toda la familia es vivoalternativo.com vivoalternativo.com y en redes sociales pueden encontrar Indivisibles como Somos Indivisibles. Así nos encuentran en Facebook o en Instagram y el podcast lo encuentran como Indivisibles en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, ¿no? Súper buenos los podcasts, ¿eh? Así que cuando vas, a lo mejor estás haciendo la comida o vas manejando de un lugar a otro, buscas un podcast que pueda llenar tu matrimonio, que pueda llenar tu vida y créeme que van a ser la gran diferencia. Me fascinó como nos decían para cerrar este tema, chicos, que yo tenía la pregunta, la pregunta que les iba a decir que igual Daniel no la contestó con estos tips. La pregunta era esta. ¿Y qué? ¿Qué cuando alguien que nos esté escuchando en este momento dice a ver, Cintia, Daniel, si yo ya hice todo lo que dijeron que no hiciera, ¿cómo le hago para ahora remediar todo lo que he hecho? Porque muchas mujeres tal vez tengan cinco años de casadas, pero hay otras que tienen 15 o 20 y que ya no están viviendo un matrimonio, están sobreviviendo un matrimonio, que están viviendo juntos, pero no son esposos. O sea, son esposos porque se casaron y porque tomaron la decisión, pero no se aman como esposos, no luchan como esposos. Los hijos por aquí, el esposo por allá, la mujer ya tiene la rutina de, pues yo hago lo que a mí me toca, el esposo también, pero ¿qué hacer si yo como mujer o ustedes como esposos dicen, ¿sabes qué? Yo hice todo lo que ustedes dijeron que no hiciera. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me rescato? Y nos decían por ahí identificar el problema, perdonar, regresar a la unidad, nos decía Cintia, y trabajar en la restauración y crecimiento. Pero, ¿cuál es mi ancla, chicos? ¿Cuál es el ancla que necesito? ¿Cuál es esa caña de pescar que me tiren para agarrarme de ahí y salir de esta decisión que tomé, a lo mejor sin darme cuenta que me ha llevado a hundir mi matrimonio? Porque, como bien decían, yo, es muy fácil decir que están hundiendo mi matrimonio, pero a lo mejor yo lo estoy hundiendo con mis actitudes. Sí, fíjate que la Biblia dice esto, dice, deja que el Espíritu Santo sea el que te renueve los pensamientos y las actitudes, ¿no? Y, ¿qué está hablando aquí? Que eres el que tiene el poder para transformar nuestras vidas, ¿no? Y a veces nosotros pensamos en una mentalidad de, estoy en lo negativo, estoy haciendo lo malo, lo voy a dejar de hacer y con eso va a ser suficiente. Pero nosotros no fuimos creados para no hacerlo malo, fuimos creados para hacerlo bueno. Entonces, qué bueno que dejas de hacerlo malo porque eso va a dejar de meter división, pero no... Otra vez. Es más, híjole, miren, en el consejo, qué bárbaro. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una reconexión rápidamente y ya estamos por finalizar este espacio, la plática de matrimonios, nos quedan solamente unos cuantos minutitos, nada más. Y en lo que tratamos de regresar la conexión para este último consejo, pues bueno, te voy a invitar a que ahí donde estás en este momento, si tú reconociste que tu matrimonio es un matrimonio que está lastimado, que está quebrado, que sientes que has hecho de todo, pero que eres la única que está luchando por tu matrimonio, porque la verdad es que muchas veces tú puedes decir, es que yo soy el único que está luchando por nuestro matrimonio, es que yo soy la última que está luchando por nuestro matrimonio, yo soy el único, la única, y ya no hay nadie más y me canso, me frustro, siento que voy luchando contra la corriente, tal vez te sientes de esa manera en este momento y te pido que ahí donde estás le digas a Dios, Dios mío, necesito que me des fortaleza, necesito que me ayudes y que seas mi ancla, necesito que me saques de esta tristeza, depresión que siente mi corazón y que no me permite ver que necesito luchar por mi felicidad, que necesito luchar por mi matrimonio, sabía, hay muchas esposas que están luchando por su matrimonio, pero no por ellos, sino por los hijos, que dicen, es que yo estoy luchando por mis hijos, pero familia hermosa, si no lucho por mi matrimonio, ¿quién va a luchar por mí? Y aquí están chicos, el último consejo de esta plática de matrimonio, hasta adelante. Ah, bueno, pues les decíamos, este, entonces es restituir, ¿no? O sea, si yo te hablé mentiras, ahora te voy a hablar siempre la verdad, si yo te hablé agresivamente, ahora te voy a hablar amablemente, si yo antes te trataba como segunda o tercera persona en mi vida, ahora vas a ser la primera persona, o sea, restituir es hacerlo correcto y hacerlo muchas veces hasta que coseches con nuevas semillas o un nuevo fruto, ¿no? Entonces, yo les animo a las personas que nos están escuchando a que no, no se rindan, a que no tiren su matrimonio a la basura, sale mucho más costoso tirar tu matrimonio a la basura que recuperarlo, que invertir en él de nuevo y es, y es mucho más productivo invertir en lo, en lo que ya tienes que tirar a la basura y empezar algo nuevo. Este, esto es por el beneficio de tu, de ti, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de las generaciones que vienen después de ustedes. Y ya nada más, yo quiero agregarle que nuestro matrimonio sigue en pie y dando fruto y creciendo porque en algún punto tuvimos un momento de crisis en el que nos llevó a buscar a Dios. O sea, y Dios es el diseñador del matrimonio, es el creador del matrimonio y qué mejor que ir con él para ser restaurados en lo individual y luego como matrimonio. De verdad, podemos darles todos los conceptos, todos estos conceptos tienen que ver con el diseño de Dios, ¿no? Entonces, el ir a buscar tener esa relación con Dios también es la clave para poder tener éxito en tu matrimonio. Pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Creo que debemos de tomar a bien estos consejos, ir directamente con Dios y decir, ya no puedo, estoy cansado, tengo miedo de que se pierda mi matrimonio y me dejé llevar por esta ola, ¿no? De malos consejos, de series, de redes sociales y ponernos a los pies de Dios y ya no puedo y te entrego mis cargas, te entrego todo eso. Así que familia, luche por su matrimonio, no baje la guardia y ánimo que sí se puede. Claro que sí, muchísimas gracias chicos por este tiempo, gracias por apartarnos este cachito de su tiempo, de sus actividades diarias y compartirnos lo que Dios les ha compartido a ustedes y bueno, si alguien quiere comprar su libro, ¿cómo le hace? Solo ir a la página vivoalternativo.com y ahí está toda la información. Excelente, pues muchísimas gracias chicos y gracias a toda la familia de Radio Vida por estar escuchando la plática de matrimonios y usted ponga en práctica estos consejos y verá poco a poco la restauración de su matrimonio. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición. Amor eterno. Amor eterno.